Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hacer un vídeo diferente en el que os voy a enseñar las ilustraciones de un dibujante, de un artista canadiense llamado Rob Gonsalves. Y es un artista muy interesante y por eso decidió querer hacer este vídeo, porque es un artista que, bueno, ya murió, desgraciadamente, que hacía surrealismo y realismo. Y utilizaba la perspectiva, la figura y el fondo para transmitir un mundo onírico, un mundo surrealista y muy interesante en el que las formas se fusionaban y cambiaban. Como podéis ver en esta ilustración que tenemos delante, vemos el mar que está compuesto por barcos y nubes que a su vez generan una ilusión óptica como de un puente. Con esos arcos y esas columnas y la verdad es que es increíble y quería analizar un poco estas obras de arte y traerosla al canal y enseñaros un poquito pues esto de arte, de dibujo y arte muy interesante. Es algo que me gusta mucho a mí personalmente. Cuando estudié arte y diseño me acuerdo que estudiamos un artista llamado Esther, que también tiene algo parecido a esto, lo que era mucho más antiguo y es diferente. Pero el surrealismo y las figuras geométricas y las ilusiones ópticas son muy interesantes a nivel de dibujo y de concepto y tal. Son la hostia porque aquí puedes ver como el artista juega mucho con el color y la forma y la figura y el fondo y de esta forma crea esta ilusión óptica que en este dibujo, como podéis ver, primero vemos un puente claramente definido con nubes de fondo y progresivamente ese puente se va fusionando con el azul del cielo y las nubes que se ven entre los arcos de ese puente se van convirtiendo en las velas de un barco y al final las montañitas que hay abajo se convierten en la parte del barco, de la madera y es increíble, está perfectamente integrado y es una maravilla. Así que bueno, vamos a pasar a ver unas cuantas imágenes de este artista que ya veréis que son súper interesantes y la verdad a mí me han encantado y quería traerosla, como digo, al canal para que también disfrutéis de ellas. Como veis en esta imagen que os pongo ahora, el artista pues coge también la luz del cielo, el azul, las nubes y lo fusiona con el negro del espacio, pero es que es curioso porque el cielo hay un punto en el que se convierte en la bola del planeta Tierra y eso es lo que marca el punto de inflexión y la diferenciación entre, por un lado, el cielo que se convierte en planeta Tierra y que acaba siendo el espacio, el cielo, el infinito, el negro del espacio. En la parte superior, en la parte inferior vemos como esos árboles van progresivamente transformándose en pequeños puntitos que acaban siendo las estrellas. Y todo ello lo remata con una ilustración abajo de una chica flotando que aparentemente está flotando en el río o en el lago este que hay que luego se convierte en un flotar etéreo en el espacio. Como veis es increíble, la verdad es que es una pasada. En la siguiente ilustración vemos como hay un paisaje de ciudad, hay un árbol, hay un camino, hay una casa y bueno, pues aquí el dibujante, el artista juega muchísimo con la perspectiva y fijaos como en primer plano nos encontramos un árbol desde arriba visto, en picado que es un árbol con una caseta de madera encima de él con unas escaleras que suben y eso transiciona hacia una casa. Fijaos el juego tan increíble de perspectiva porque en ningún momento parece que haya un corte en ningún momento parece que haya algo raro, hay que no cuadre sino que juega perfectamente porque al final las ramas, las hojas de color así como de tonos otoñales se convierten en la propia hoja caída en el portal, en la puerta de la casa roja. Es maravilloso, la verdad es que es increíble. En esta otra ilustración vemos una ilustración en la que es otra vez un lago otra vez el artista juega con el paisaje y en este caso es en el reflejo de los árboles, del cielo, de las nubes lo que utiliza el artista para convertirlo en una transición que va desde ese puro reflejo al final en el que vemos los árboles reflejados con las nubes poco a poco lo va transicionando hacia una persona que sale del lago es increíble, el juego de luz, el juego de perspectiva el juego de figura y fondo, cómo nos confunde cómo tienes que mirar un poquito la escena y la obra de arte para darte cuenta realmente de que es que es increíble la forma en la que hace esa transición de un perfecto reflejo en el lago a una mujer que está saliendo de él en esta ilustración vemos algo también parecido cogemos otra vez la naturaleza como referencia y tenemos una cascada de agua que cae en la noche que ese agua blanca se acaba convirtiendo en una serie de mujeres bailando es increíble porque va por pisos, va por capas, va por estadios y en la parte superior el agua es el agua de cascada no hay ninguna duda de ello y a medida que va avanzando el agua se va convirtiendo en figuras humanas y esas figuras humanas acaban realmente siendo mujeres bailando utiliza mucho la vestimenta blanca de esas bailarinas esos trajes como de seda que van bien para integrarlo con el blanco de la cascada que cae es simplemente alucinante de verdad que a mí me sorprende mucho la capacidad inventiva que tiene este artista para poder crear toda esta atmósfera tan interesante y esa capacidad técnica también de conseguir pasar de una cosa a otra de manera perfecta en esta otra ilustración vemos como una persona está caminando por un claustro un típico claustro antiguo tipo estilo gótico diría que es y vemos como el fondo que hay que son el mar y las nubes vuelve a transicionar de la naturaleza al hombre nuevamente va haciendo una transición en la que la nube se va convirtiendo poco a poco en el sallo, en la túnica, en la vestimenta de ese monje que bueno pues perfectamente queda definido como una persona como un monje que además super bien integrado de nuevo en la escena y es maravilloso aquí podemos ver una ilustración muy parecida a la anterior lo que pasa que en este lugar, en esta ocasión es de día y es más o menos lo mismo, una cascada que cae entre la piedra esa piedra pasa de ser piedra tallada, o sea piedra natural a ser piedra tallada y también la cascada pasa de ser agua a ser mujeres que están tallando esa piedra brillante esta ilustración es muy buena porque como veis aquí juega mucho la perspectiva y lo que vemos es un fondo de un camino todo con un paisaje otoñal en el que hay dos chicos con una bici y si nos fijamos bien tenemos un segundo plano abajo en el que también hay otro biciclista y estamos viendo como estamos jugando con la perspectiva por completo y como integra un plano con otro y bueno el efecto óptico es brutal super bien encajada la perspectiva vemos como si los ciclistas de arriba estuvieran flotando encima de los árboles y el de abajo estuviera pues en una perspectiva correcta en la que va por el asfalto sin embargo esto lo integra super bien para hacer que de una manera u otra haya una transición perfecta hacia un fondo con el edificio al final es vuelvo a decir magistral aquí en esta ilustración volvemos a la naturaleza y nos encontramos como las cúpulas de estas iglesias se convierten en los árboles de fondo se integran perfectamente en la naturaleza y es un paisaje como muy surrealista onírico es muy interesante también y bueno esas puntas de la iglesia quedan perfectamente integradas en la naturaleza y acaban siendo el paisaje de fondo verde de árboles esta foto está esta ilustración este dibujo esta obra de arte está muy muy trabajada porque fijaos que hace una transición brutal y un efecto óptico increíble en el que por un lado tenemos en una parte a niños en su habitación y luego esa habitación esa cama se convierte en el tapiz del campo en un suelo cultivado con las típicas formas geométricas de los suelos de los campos arados es brutal fijaos como además la luz que se genera desde la lámpara de la habitación de los niños con la luz del día está súper bien integrada es que es muy interesante porque si nos ponemos a analizar todos los detalles de esta ilustración de este dibujo vemos como la luz de la lámpara puede acabar siendo la luz del sol porque al otro lado donde están ya las montañas hay un tono amarillento que viene desde esa luz por tanto es que todo lo que es la composición y la obra en sí está muy bien trabajada con lo cual este artista como os decía es una pasada así que nada artistas os voy a dejar ya de momento espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado y os gustaría que trajera más obras de arte más artistas y analizásemos un poquito todo viésemos un poquito todo su estilo y todo lo que hacen dejádmelo en la caja de comentarios que encantado haré más vídeos de ese estilo así que nos vemos